que a pesar de este proceso de tan de este de este inconveniente que nos está lacerando realmente a todos nuestros sentimientos y justamente ahorita le decía a ustedes por el grupo que yo estaba como un estado como de ay ay como que uno se siente como cansado que tú te levantas todos los días y lamentablemente todas las informaciones son negativas pero bueno el punto es que el mundo artístico sigue trabajando sigue haciendo lo suyo a medida obviamente a raíz de lo que está pasando sin desconectarse completamente es el caso por ejemplo de chedi garcía que dijo hizo una promesa con el público de que todos los días iba a tratar de subir un vídeo chistoso o cosa como ya es para que uno se desconecte de la realidad y pudiera como reírse hoy por lo menos subió una fotografía donde dice que cierra su cuenta porque ya no aguanta la tristeza pero pero los reyes del humor raymond pozo y miguel céspedes justamente hoy hicieron un reto no sé si ustedes lo vieron a través de las redes sociales no cuéntame tú no lo viste a ismeri tampoco o cuál es ese bueno el reto consiste de que van a retar a tres personas cada uno una totalidad de seis a que suba un vídeo a su cuenta de instagram limpiando porque solamente las personas normales sabemos que la cuarentena hemos cogido para limpiar para organizar nuestras habitaciones la casa en total pero uno asume que las figuras públicas están normal acostada pero no entonces en eso consiste el reto hicieron justamente un vídeo en la cuenta de ambos y retaron a varias figuras dentro de las cuales mencionaron al torito a eddie herrera acabada fueron seis en total a qué figura ustedes se imagina limpiando y de que imagina tú te imaginas acabada con un tubi y unos shorts limpiando ay dios mío concedamos media hora y limparé la casa completa bueno me informa lucitas me informa lucas que hay un vídeo lucas me avisa cuando lo vamos a avisar ok ahí está el vídeo vamos a escuchar en el diálogo la que va a decir aris mente ahora no yo ya le diga y el compadre para que llama tío va de ahí yo le bendiga quiero que hay amén aquí tranquilo acabo de llegar de la barbería me peleé y compré una chaqueta y me la tuve mi nieto pero una cosa linda para ponerlo así como una camisa blanca y unos gemelos cinco loatas y dos y compramos la misma acabate yo estoy acabando esa vocecita dando orden yo la conozco ese maya o sea nos vamos a poner embutero después de miedo compadre usted está haciendo lo mismo que yo haciendo oficio porque que vamos a seguir aquí se está peleando por hacer oficio yo estoy trapeando antes que se me vayan adelante ay compadre ya yo he leído la biblia como tres veces yo me le echo a cualquier hebreo judío o romano a ver cuál sabe más que yo no hay de otra no hay de otra porque el cerrado que estábamos si claro no porque hay que quedarse en casa pero hay que ayudar a la doña vamos a hacer un reto a tres altitas para que hagan lo mismo que suban haciendo oficio yo reto a cochi santos a boruna y al machil y al tonizando veje ay si y yo al torito que se sube en un banquito y alcance eso trate y se vaya a fregar ah y agua su brazo van ay y a eddie herrera que debe verse bien trapeando claro claro que suban ayudando a la mujer si que le pongan su mensaje escrito no salga de casa pero ayude en la casa dios le bendiga me voy de esta manera personal porque habrá que fregar después de esto ok 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 dime mi madre cuánto juni cuánto juni juni tú sí juni pero cuánto juni fregando y tú eres bendi copiando papo vamos a ver ella tú va a ver ella vamos a hacer algo espérate 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 ya nosotros asumimos el reto vamos a retar siéntate dios mío dos retos me gustaría ver ya tengo el aire me gustaría ver limpiando Fefita la Grande Pamela Sue y Nashua ah y tú Emily a mí me gusta me gustaría ver a Caroline aquí no porque por más que sea ella nunca deja su personaje bien Nayoni Reyes bien y te podría decir quién más una techi fatule ok yo ya salió limpiando creo yo anyway bien y tú Aris Mendy yo quisiera ver limpiando en este challenge a Consolo de Pradel Yadira Morel siempre y el doctor Fadur y el doctor Fadur ya el equipo redactivo la usó señores su reto étiquésame justamente justamente de eso se trata de apestar de tantas situaciones complicadas ver el lado positivo chistoso de las cosas miren y también y jajaja y de él ¡Suscríbete al canal!